muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv felicidades a todos que estamos de enhorabuena ya que llevamos un añito aquí en el canal y en este año hemos aprendido una barbaridad de cosas yo el primero he aprendido muchísimas cosas con vosotros ya que para hacer algunos tutoriales he tenido también que estudiar y repasar muchísimas cosas así que estoy encantado de que esto siga así de bien de que sigamos aprendiendo juntos como siempre que es lo más importante dar las gracias a todos los que estáis aquí a todos los suscriptores si no lo habéis hecho ya os animo a que lo hagáis para seguir aprendiendo de todas estas cositas que bueno que es un lujo dar las gracias a todos aquellos que comentáis que me aconsejáis cosas que me las pedís también he aprendido también muchísimo de vosotros ya que algunos me habéis corregido porque yo no soy un experto en esto yo aprendo cada día y muchas de estas cosas como 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 he dicho tengo que repasarlas y estudiarlas os animo os dejo aquí de nuevo el correo para que me enviéis vuestros trabajos voy a hacer un especial con todos los trabajos de vosotros así que no olvidéis de enviarme vuestros trabajos que habéis hecho del canal de esto que estamos viendo si habéis hecho alguno pues me enviáis un vídeo me enviáis una foto ya tengo algunos recopilados y eso necesitaría pues eso vídeos fotos y también quiero que me enviéis vuestros instagrams con trabajos del canal si tenéis un instagram donde habéis hecho algún trabajo del canal os pediría que me lo me lo pasarás aquí al correo y me pues lo compartiré con todos los creadores para que todo el mundo pueda ver la calidad de canal que tenemos aquí y de creadores que vamos ya somos muchísimos y con muy 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 buen material ya tengo algunos he visto algunos instagrams que compartiré y bueno me parece una buena idea de que todo el mundo que seguimos el canal vea los trabajos de los demás en este año como estáis viendo hemos aprendido muchas cosas hemos aprendido de luces como como es este ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla hemos aprendido aquí de físicas en este en este ejemplo que aprendimos con el tema de del aire hemos trabajado mucho low poly seguiré haciendo low poly sé que os gusta mucho low poly y por supuesto que seguiré trabajando en el low poly avanzando un poquito más este es uno de los tutoriales que más ha movido el tutorial de la pokeball que ha tenido muchísimo éxito en el canal más físicas en este caso de partículas con el humo aprendimos un poquito de arquitectura y sobre todo de luces con este tutorial muy bueno porque he visto muchos trabajos que le faltan luces aquí tu tutorial de con el humo donde aprendimos cómo ponerlo en el en un personaje animado como es este caso un tutorial bastante más que tiene bastantes visitas este que me gustó a mí especialmente no tiene muchas visitas pero a mí me encantó hacerlo y compartirlo con vosotros este también de meltan del del pokemon he visto algunos trabajos por ahí de él y me han gustado muchísimo especial lo compartiré aquí también este otro que bueno otro más de low poly también también he visto algunos trabajos de él este este tutorial que hice en español del canal de ducky 3d que me pareció muy interesante que lo que lo revisamos aquí en español ya que sé que muchos no lo hacéis en inglés este de h de rey es que bueno es que hay no yo me sorprendo yo mismo como en un año hemos hecho tantos tantos tutoriales y hemos aprendido tantos de tantos aquí este este otro otro vídeo sobre el pelo así tipo pixar de de monstruos monstering o monstruos esa como se dice por aquí aquí tenemos este que aprendimos cómo dibujar dentro de de ya un objeto el hacer el hacer el cojín muy bueno para el tema de arquitectura para ordenarlo este fue el especial mis suscriptores que parece parece que parece no fue ayer y ya estamos casi doblándolo bueno doblándolo este otro tutorial muy muy interesante este que habéis hecho alguno algunos de hacer un bucle del globo como veis muchos tutoriales el famoso del coche este fue de cámaras donde donde repito yo he aprendido muchísimo porque he repasado muchas cosas y otras las he tenido que estudiar porque simplemente simplemente ni la sabía no soy un experto en esto para nada estoy aprendiendo día a día con cada tutorial que hacemos estoy muy contento con este este tutorial bueno este tutorial este vídeo y tutorial también porque fue primero un vídeo para mí de las mejores cosas que he compartido aquí a mí me encantó cómo quedó este tutorial es estupendo si queréis aprender a hacer 3d con un tipo de tipo dibujo os lo os lo aconsejo muchísimo porque bueno eso es una maravilla el resultado como veis muchísimo material muchísimas cositas que hemos aprendido y bueno para mí es un lujo que sigamos creciendo y espero cumplir con vosotros muchísimos años más aprendiendo más de blender y me gustaría también compartir poquito a poco otro software para que para que aprendamos todos sobre esto pues este ha sido el vídeo de feliz cumpleaños al canal aquí de fondo tenemos el especial de 2.000 suscriptores que fue hace un poquito y y nada espero seguir viendo a todos aquí en el canal nos vemos en el próximo vídeo un abrazo no olvides enviarme los trabajitos hasta la próxima chao ¡Gracias!